Unidades del Cuerpo de Bomberos de Fonseca atendieron un gonato de incendio en un restaurante del municipio. Cuatro hombres de la institución llegaron en una de las máquinas contra incendios para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a todo el local conocido como Río Limón. La emergencia se originó en la chimenea del negocio, donde el fuego se salió de control y comenzó a crecer de manera amenazadora. Para salvar su vida y su negocio, el propietario de Río Limón, Ricardo Peralta Marulanda, llamó de inmediato a los bomberos que acudieron a su pedido de auxilio. Finalmente los bomberos lograron controlar las llamas, que solo dejaron daños materiales como la pérdida de los pollos que se estaban asando, un vidrio y grietas en una de las paredes de la chimenea.